¿Emocionado con los premios? Claro, estoy, no sé, estoy como fuera de... como si no fuera verdad, ¿sabes? ¿Es verdad? Ay, no me lo puedo creer. Tócalo, tócalo, es verdad. Sí, sí, es verdad. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, muerde. Sí, no, morder no, pobrecito. Nada, muy emocionado, muy agradecido, encantado. Y me voy a irme a hacerme la foto, hija. No, vale. Perdóname, ¿eh? Nada. ¿Qué hay de Bryce en Paquita y de Paquita en Bryce? Bueno, yo creo que tengo la suerte de que el personaje Paquita lo entiendo mucho, me cae muy bien y aunque a veces sea más exagerada que yo, lleve las cosas tan límites a los que yo no las llevaría, si fuera mi amiga y nos sentáramos a tomar un café y me lo contara, pensaría que tiene razón. Y eso me ha ayudado mucho, la verdad, a la hora de entenderla y de estar a su lado. Empezó como un proyecto muy pequeño. Sí. Y fíjate dónde ha llegado. ¿Soñar es posible? Desde luego, que soñar siempre es posible y además justo al lado de estos directores, Javier Carlos y Javier Ambrosi, que tienen los sueños como bandera, más todavía, o sea, es alucinante. O sea, ellos hicimos un vídeo de 15 segundos para Instagram y acabamos de ganar tres premios feroz. Sí, sí, sí. ¡Guau! Enhorabuena y a disfrutar muchísimo del éxito. Muchas gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.